¿Por qué te portaste mal? Si yo no me lo merezco Sé que mi amor vale más Que el color de un tierno beso ¿Por qué adornaste mi vida? Con un montón de desprezo Extraño, enamoré Que me sirva de experiencia Y me da la unidad Hacer lo que te parezca Te ofrece un humilde amor Con tus aires de grandes sol ¿Y por qué, por qué, por qué te portaste mal? Dime si no soy tu tipo Y me largo y no te veo más ¿Y por qué, por qué, por qué te portaste mal? Dime si no soy tu tipo Y me largo y no te veo más Me tocas tu corazón Siento pena con tristeza Lo que me utilizaste Va a salir de tu pobreza Tu adorno se acabará Pague caro tu belleza ¿Y por qué, por qué, por qué, por qué te portaste mal? Dime si no soy tu tipo Y me largo y no te veo más ¿Y por qué, por qué, por qué, por qué te portaste mal? Dime si no soy tu tipo Y me largo y no te veo más Dime si no soy tu tipo ¡Suscríbete al canal!